Música Hola, ¿verdad? ¿Ya listo? Uy, me gustando Está secando el pelo Y pues ya Hemos decidido salir ya Para hacer azteca, ¿verdad? ¿Ya acabaste? Vamos a empezar a echar el desayuno Ah, sí Estamos por aquí ya Alistando esa cabellera Ya hay un bañadito Ah, la barriguita Voy a ver la barriguita ahí Que necesitan los preparativos Ya hay un bañadito Ya hay un bañadito Que la azteca El café aéreo Gracias por ver el video.